Música Primera árbitro mujer, aquí en este importante torneo de Baby Football ¿Cómo se siente de representar esto? Pues la gran responsabilidad más que todo de los padres De antemano, muy buenos días, gracias por la entrevista Mi nombre es Juliana Cedeño, estoy orgullosamente de representar a todas las mujeres ¿Para qué? Es una responsabilidad muy fuerte de estar con el estrés de los padres El grito, el esfuerzo que ellos hacen de venir a apoyar a sus hijos en estas canchas Pero es un gran honor para mí estar ahora aquí ¿Es la primera vez que viene a este gran torneo y ha tenido alguna experiencia en otros torneos? En el Baby Football es la primera vez, pero de ahí ya estuve a nivel nacional en el ascenso de la Serie A Femenino, estuve en el mixto de niños, igual Para que, pero es algo muy lindo, una experiencia enorme, bellísima Música ¿Cómo se siente también el gran apoyo que está dando la Federación Ecuatoriana de Fútbol? El mensaje que les doy, sigan apoyando a sus hijos, no los abandonen, échenle en ánimo Sean buenos o sean malos, ellos siempre van a ser los mejores ¿Listo? ¿Para qué? La Federación es un gran apoyo que nos está dando Unas excelentes personas y vamos a seguir para adelante Están cordialmente invitados para que vengan a este gran campeonato, a este gran torneo Pues las puertas están abiertas Música